Hola, buenas tardes, no hace falta casi ni que nos sentemos ni nada, porque estamos así como en un ambiente distendido. Nada, pues bienvenidas a la inauguración de la exposición, que va a estar un tiempito aquí en la vorágine. Él es Abdú, pues va a contar el porqué de esta vocación de toda la vida por la caligrafía árabe y cómo lo ha convertido en este arte. Y nada, nosotras estamos encantadas de tenerlo aquí, de poder recibirlo, de sentirlo como unas fronteras discriminadas, en realidad, es como hemos querido llamar también, o hemos llamar a la exposición, la humanidad es mi familia, entonces es como renunciando a todas las fronteras que nos imponen. Entonces nada, muchísimas gracias a Abdú y nada, adelante con traductora y todo. Muchas gracias. Entonces, yo me llamo Adú, y me llamo Adú, y entonces yo comencé mi trabajo, mis estudios, mis estudios, mis estudios de arte plastica dos años en Bélgica, y después de la historia de arte en Francia. Y después, yo comencé a trabajar, yo hice muchos tableaux de pintura, en acrílicos, en gouache, en... Espera que... Bueno, me acuerdo de cómo se llama. Se llama Abdú y, bueno, es de origen marroquí, eso nos lo ha dicho. Y entonces dice que empezó sus estudios haciendo artes plásticas en Bélgica, luego hizo 5 años de historia de arte en Francia, en Clément Carran. Y... Y... Lo que tú te parles tranquilo porque senón yo oublía todo. Entonces, yo me llamo todo lo que yo decía. Después de sus estudios, empezó hacer un poco de... de pintura de acuarela... La pintura de acrílico y acrílico. Sí, pintura... bueno, un poco de pintura de todo tipo. La pintura de acrílico. La pintura de acrílico, todo eso, es la pintura de acrílico. Y luego, después, me tocó un poco a todo. C'est-à-dire, el abstracto, el impresionismo, un poco de todo. Y luego, un poco de todo. El impresionismo, también el collage. Intento mezclar distintas técnicas de pintura. Pero, de pronto, me di cuenta que el arte no da mucho a comer. El arte no da mucho a comer. Es muy difícil. Es noble, es bueno, pero para ganar su vida con eso, es muy, muy difícil. Y hay que ser entre los grandes. Pero, yo soy muy pequeño. Vivir del arte es muy complicado porque es un modo de vida muy noble y que permite acceder a muchas... bueno, a conocer mucha gente, a vivir con algo que toca la pasión, la creatividad, todo eso, pero que es duro, la vida es dura y... Entonces, yo hice otra cosa, yo hice muchas cosas. Tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas. Entonces, hoy, yo hice un test. Es un test. Un primer test. Es una especie de mezcla, un mezclado. Y que... Y que... Y que... y... Y, entonces... Tengo una especie de... Y... 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 Es un autodidacta de... bueno, yo lo aprendí. Si conocéis la lengua araba, o la escritura araba, veréis que las letras son todas diferentes. Y hay letras que adivinan a un estilo tulut, como se dice, uruqar, ukufi, y hay varios estilos. Y yo estoy libre cuando escribí. Dice que las letras árabes son lo que llamamos letras cósmicas. Tienen que ver con el cielo, con la luna, con las estrellas... De hecho, hay 28 letras en árabes. Y dice que él intenta combinar los distintos... Porque luego hay, como si dijéramos, distintas corrientes, distintas maneras de distintas escuelas de caligrafía. Y él intenta combinar todas las escuelas. Y él intenta combinar su manera de... Por ejemplo, con la manera de escribir Kufi, con la manera... ¿Cómo has dicho? Roq? Roqa, Roqa... Hay distintas maneras de escribir. Y él intenta mezclarlas todas igualmente que... ¿Cómo intenta mezclar la caligrafía con lo que es arte más moderna? Por ejemplo, en Irán, la forma de escribir el árabe... Porque ellos escriben en árabe. Dice que, por ejemplo, en Irán, escriben con letras árabes... Pero es de la Perse, es del Perse. Pero es otro idioma, es Perse. Y tiene una manera de escribir el árabe... Porque es una cultura... Es un otro pueblo, no son árabe. Pero como son árabe son árabe son árabe son árabe... Eso no tiene nada que ver con el árabe. Es decir, se explica el ejemplo de... En Irán, utilizan las letras, los caracteres árabes... Pero su idioma no es el árabe. Pero como son mis humanos, se utilizan las mismas letras... Pero con otro idioma. O sea, lo adaptan. Un poco como... Bueno, como nosotros. Como, por ejemplo, un inglés utiliza las mismas letras que nosotros... Pero las palabras no tienen nada que ver con cómo hablan y eso. No hay un tré... No hay un tré... No hay un tré... Para que le remonten... Sí, sí. Los son los trés. Yo voy a la charlar. Y ahí, es mejor que tú comiences... Ah, no. La verdad que no tenía pensado hablar, ¿eh? Se nota un poco que estamos los dos nerviosos. Porque además hay muchos amigos y casi la familia entre vosotros y... Y la verdad que es emocionante para venir aquí y enseñaros lo que hacen. ¿Quieres que tú quieres que yo me haga la música? Sí. ¿Quieres que tú quieres hacer la calligrafía o tú quieres solo mostrar una cosa? Porque después... Porque después... Yo voy solo mostrar, por ejemplo... Yo puedo escribir la calligrafía. ¿Cella? 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 Sí. 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 Y, justamente, que se intituló... La tierra es mi patria. Y la humanidad es mi familia. Sí. 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 Y es el nombre de la exposición... Sí. 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 Zero. No esco__. No mas... No mas... Justo... Nolà, yo voy a poner la tierra, ¿eh? ah... Por ejemplo el paléón. No. Sí. La p Schweiz... Es que esa es la tierra. La tierra. ¿est-ce que tu veux la música? 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 la letra A ¿est-ce que tu veux la música? 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 It's important ¿en que les gens puissent toucher. Sí, porque la próxima vez, o sea, les gustaría algún día poder hacer un taller que émite hacia la vorágine, que es lo que habíamos pensado al principio, para poder, en cierto modo, iniciar un poquito para que veáis lo que es la calidad, como se hace, como... Sinon, je reviens plus jeune. Que si no, dice que si no, no vuelve. Je rigolo, je plaisante. Porque si tenéis alguna duda, alguna pregunta, queréis preguntarle algo, comentarle algo. La cargografía siempre ha sido un arte, ¿no? En todo el mundo musulmán, ¿no? ¿Se ha toujours été un arte en el mundo musulmán, la telepensión? Je diría que es el único arte que existe en el islam. Porque en la religión musulmán, la religión musulmán, es contra la personificación. Que dice que normalmente la cargografía es el arte propio del islam, porque como tienen prohibida la personificación, se utilizan las letras para darle forma, un poco, como dice una de las cargografías, que la cargografía es la imagen de la palabra. Donc, en... Oui, ça ha toujours été, pour répondre a ta question, ça ha toujours été vraiment un art à part entière pour les peuples musulmans. Moi, je triche. Él dice que hace trampas. Parce que si vous voyez, regardez. Una gitana. Que baila. Baila. Ah, bueno, bien. Claro, bien. Y faut regarder. Dice que, por ejemplo, excusez-moi. Oui, oui, bien. Por ejemplo, el cuadro de la vida, si podéis ver... Bueno, cada uno puede ver lo que quiera, ¿eh? Luego, el arte es libre de interpretación, pero, por ejemplo, este cuadro, que es la vida, se puede ver... Bueno, él dice una gitana bailando, porque es verdad que hace así un poco como de gesto de flamenca, ¿no? Flamenca, sí. Y es ahí donde se ve que la cargografía es la manera de transmitir ciertas... O sea, como ciertas imágenes que tienen que ver con las palabras. Por ejemplo, hay una que... Perdona, ¿eh? Disculpa. Pero esta cargografía para mí es mi preferida, ¿eh? De hecho, me daba pena que las pusiera, porque esta cargografía dice... Acordarse es una manera de reencontrarse. Bueno, no la hemos traducido todavía, porque no sé exactamente si se puede decir eso, pero si os fijáis, está todo escrito, toda la cargografía, las letras, y al fondo, bueno, ha dibujado un oasis, pero él no lo ha hecho a propósito, ¿eh? Es lo que le ha ido inspirando el cuadro. Pero si os fijáis bien, no sé si estáis en contacto con la cultura saharaui, las mujeres saharaui se visten con una tela entera, tan merza, ¿no? Y yo cuando la vi me impresionó, porque yo veía a una mujer saharaui que avanza, que anda por el desierto hacia su tierra, ¿no? Hacia la tierra del Sahara que... Y eso es... Recordar es una manera de reencontrarse, ¿no? El recuerdo siempre que tienen los saharauis de su paraíso perdido, en cierto modo, ¿no? Y todo eso son solamente palabras, y luego ha puesto un poco de color, y... Pero... Y tú ves, y justo a côté, el truco en rouge... Es que es la meta. Ah. Tu ves, là, si te regardas bien, hay l'image d'un hombre que es así... Ah, esto. Esta dice que es la imagen de un hombre, o sea, en cierto modo, ¿eh? Hay que coger un poco, entre comillas, ¿eh? Eh, un hombre que está sentado, que está pensando. Sí, 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 sí. Está reflexionando, pensando. Y la caligrafía dice que el saber es como la luz, es la luz, y la ignorancia es como la vergüenza, en cierto modo. Y eso, y es la imagen de un hombre sentado que está reflexionando. ¿Este? ¿Este qué quiere decir? Este. Ah, este es muy bonito. Además, aquí que hay muchos periodistas, y ya... Dice, se necesitan dos personas para descubrir la verdad. Una, para decirla, y la otra persona para comprenderla. Ah, porque es verdad que la verdad no puede ser verdad si solamente hay una persona que la descubre, pero ninguna oreja capaz de escuchar la verdad. Sinon, ça será jamais une vérité. Nunca será la verdad. Y esto, es toda una historia. ¿Y esta? La de la Alba a la Alba. Esto es toda una historia. Es un pueblo de mi pueblo. A la piedra del atlas. Y entonces, es un día muy pronto. Por la mañana muy pronto, muy temprano. Se levió el día y se metió un montón de... ¿Cómo se llama? Las guras, las anas y las mulas. Que por la mañana, cuando se levantan... ¿La madrugada? Sí, por la madrugada. Sí, por la madrugada. Tiene familia que viene de lo que llaman el atlas... El medio atlas, no sé cómo se llama. ¿Esa es el village? Y eso es su pueblo. Y entonces, por la mañana, cuando se levantan, lo primero que hacen es rellenar las... Bueno, los cántaros de agua. Es como un recuerdo de infancia. Levantarse por la mañana, al Alba, para rellenar los cántaros de agua, porque, claro, no hay agua corriente. Y los tonos rojizos también. Claro, sí, es verdad. Sí, sabe. Los tonos rojizos del atlas, que es... Sí, sí, sí. Si lo conocéis, son montañas que son completamente rojas. Sí, sí. Paisaje muy espectacular. Son muy bonitos, sí. Sí. Y ya está. Bueno, pues... Sí, el Alba por la mañana. Madre. Esperamos que os haya gustado y todavía queda antes, ¿sabes? Serviros. Gracias. 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 Gracias.